Enamorado Palmas arriba a todos, palmas que salen mi gente Esto es un romance legal y sigue Felipe Caballero Y ahora que me acompañen todos juntos y bien fuertes cantar esta canción, a ver Y el cono dice Nuestro romance es ilegal Pero sin enamorarnos Y levanten los brazos y las fuerzas de vida Sabemos que no podemos creernos en libertad Nuestro cielo por serena es amar Pero el fuego que nos quema No podemos apagar El cromón con que vivamos Pero sin enamorarnos Pero sin enamorarnos Nuestro romance es ilegal Y si tenemos el mundo de la vida Y si tenemos el mundo de la vida Y si tenemos el mundo de la vida Levanten los brazos y las manos arriba Vamos señores ya Vamos a pasar la vida, vamos sin vergüenza Disfruten Después de tantos años de pandemia Disfruten maestro Quiero escucharlos a todos con la parte de cordilla Pero sin enamorarnos Aunque es un bravo razón Pero sin enamorarnos Tú me das Sin enamor Me pasen los brazos Me pasen los brazos Me pasen los brazos Colpiendo las palmas Colpiendo las palmas Grita con el mundo Seguimos con la música Con todas las canciones Y esta también va a ser dedicada A esos amores que alguna vez se van Por ames emotivos se van de tu lado Y tú le dices Que nunca nadie Nadie te va a querer como yo Porque él es una niña Nunca te quedó